En el informe presentado el día de hoy, la alcaldesa ha dicho que necesita, que va a tener que utilizar 60 millones de soles adicionales para mejorar el metropolitano. Tenemos que decir a la ciudadanía la verdad de la situación. La gestión anterior le dejó un presupuesto inicial de apertura ya aprobado de 44 millones de soles a esta nueva gestión. Y no solamente eso, sino que dentro de los 44 millones de soles se le dejó ya 29 millones de soles destinados al fortalecimiento y al mejoramiento del sistema metropolitano. En esos 29 millones de soles se incluía la construcción de puentes peatonales que son necesarios en la zona de la avenida Tupac Amaro, que son necesarios en la zona de Chorrillos y Barranco. Se incluían nuevos pases semaforizados y nuevos pases peatonales y se incluía adicionalmente a ello las mejoras que tenían que hacerse definitivamente en estos 75 días en los que no se ha hecho nada. Esas mejoras tenían que hacerse en la estación Maranjal y en diversas estaciones que están soportando la mayor cantidad de demanda de pasajeros. En relación al tema de la satanización que se está haciendo a la contratación con los organismos internacionales. Lo que nosotros queremos señalar enfáticamente es que la ley, el texto único ordenado de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, la ley orgánica de municipalidades, todas las disposiciones legales amparan la contratación con los organismos internacionales. Que algún vivo, alguna persona, algún funcionario público haya mal utilizado estos organismos internacionales no significa que no sea absolutamente legal. Aparentemente lo que se ha dado acá son algunas cifras erróneas, se ha dado una interpretación inadecuada de lo que es hacer gestión pública. Bueno, yo soy la arquitecta Flor de María Valladolid, que además de haber sido presidenta del directorio de mi Lima y gerenta de la recuperación del Centro Histórico de Lima, tuve la dirección técnica de la reconstrucción, reforzamiento, modernización del Teatro Municipal. Y realmente quiero hacer una denuncia ante la prensa. El Teatro Municipal, que es el monumento histórico declarado Patrimonio de la Nación, fue inaugurado el 10 de octubre del año 2010. Totalmente terminado el monumento histórico. Y es absolutamente falso que este monumento no tuviera salas de ensayo, no tuviera vestidores y no tuviera baños, como esta señora en algún momento lo anunció. Este teatro fue trabajado al detalle con un proyecto de restauración que lo coloca entre las obras de restauración más importantes del mundo, reconocido por las revistas especializadas del mundo. Sin embargo, esta señora, en su afán protagónico de querer nuevamente reinaugurar el Teatro Municipal, ha confundido lo que es, a propósito y con muy mala intención, todo lo que se refiere a un trabajo de entorno que es diferente a la recuperación del patrimonio, que fue totalmente inaugurado y que debía estar en funcionamiento a partir del 1 de enero. Tal como se había concertado con todos los elencos nacionales para que este Teatro Municipal, monumento histórico de gran prestigio, y el más importante de Latinoamérica en su estilo, pudiera ser visitado por toda la población de Lima. Sin embargo, ella cerró sus puertas y no ha permitido que nadie ingrese al Teatro Municipal de Lima. Quiero señalar otra cosa importante también, que se dice, y se ha dicho hoy en la mañana, que este teatro ha costado mucho más de lo previsto. Totalmente falso. Miren hasta dónde va la ignorancia de la alcaldesa. ¿Por qué? Para esto hay que ser bien ignorante. En exponer a su teniente alcalde, al señor Segarra, una causal de vacancia. Esta causal de vacancia la presenta el señor Ruiz Alejandro Maturana. ¿Por qué? Porque la alcaldesa, mediante resolución de alcaldía, nombra al señor Eduardo Segarra Méndez como miembro del electorio de la Empresa Municipal Inmobiliaria en Lima con el 20% de acciones. Señores, hay que darle un manualito de la Ley Orgánica de Municipalidades. Los regidores son fiscalizadores y legisladores en una gestión municipal. Lamentablemente, este señor ha sido expuesto, si bien es cierto, no ha ejercido el cargo en ningún momento porque han tenido que despedir al abogado, asesor legal, que era el señor Martín Ferrer, quien hizo el documento para que la resolución de alcaldía saliera. ¿Nombra a un regidor como parte administrativa? Señora Villarán, ¿o es que usted quiere tener participación en el 20% de acciones de Inmobiliaria? Es preocupante. Yo no creo que una persona que ha sido ministra de la mujer pueda tener tanta ignorancia en lo que significa la Ley Orgánica de Municipalidades. Podemos acercarle un manual a usted y a todos sus regidores.